Cuando para mi hay un blau bla que sobra Cuando todo lo dicen las miradas Aquel que solo habla por hablar Ese era el que a ella le gustaba Entonces de él se dejó convencer De mi lado se marchó ilusionada Y con sus palabras me dio a entender Que yo muy poquitico le importaba Un día me la encontré Me dijo quiero hablarte Quiero decirte que No he dejado de amarte Que ese inmenso dolor No quiso ella causarme Pero lo siento ya es demasiado tarde Edilber Pérez Y ya es demasiado tarde Camilo Monsalve Cuando pudo no quiso Y ahora que quiere No puede Yo que de algo he estado convencido Todo lo que tengo me lo han prestado Me prestaron la vida con tu amor Pero ya ves que tú lo has arruinado Entonces de él se dejó convencer De mi lado se marchó ilusionada Y con sus palabras me dio a entender Que yo muy poquitico le importaba Y hoy me acuerdo de ti Solito y me da risa Ella quiso vivir Su vida muy deprisa Y con él se marchó Y él ya la dejó lista Ella se rió de mi Y él le quitó su risa Ella se rió de mi Y le quitó su risa Ella se rió de mi Y le quitó su risa Ella se rió de mi Y él le quitó su risa Ella se rió de mi Y él le quitó su risa